Se me ha perdido una muñeca Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos ojazos negros Y una boca que no hay pa' más Si no vengo por ahí por la calle Echeme la para acá Que esa muñeca es la mía Y no la puedo prestar Se me ha perdido una muñeca Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos ojazos negros Y una boca que no hay pa' más Si no vengo por ahí por la calle Echeme la para acá Que esa muñeca es la mía Y no la puedo prestar Y si se queda con ella La tendrás de volver Porque es lo que traje A su dueña de volver Música Música Y si se queda con ella A su dueña de volver Y si se queda con ella La tendrás de volver Porque es lo que traje A su dueña de volver Y si se queda con ella La tendrás de volver Porque es lo que traje A su dueña de volver Música Música Gracias por ver el video.